Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE, insisto, hablando de la Supercopa de mañana y mucho del Real Madrid, con Miguel Ángel Díaz, con Rubén Martín, con Maldini, con Roberto Morales, Ricardo Rossetti y a lo mejor se incorpora alguien en breve. Miguel, digo, rueda de prensa en la que se ha hablado de muchas más cosas, aparte de confirmar a Ancelotti noce del Madrid. Sí, se ha hablado del posible o más que posible balón de oro de Benzema. Se le ha preguntado directamente si ahora mismo considera que es el mejor jugador del mundo. Obviamente este tipo de cosas a Karim hasta le ruborizan. Ha reconocido que, bueno, después de la salida de Cristiano, que ha confesado que le ayudó mucho tanto fuera como dentro del campo, pues ha cambiado su rol en el equipo. Recordemos, como decía Rubén, que esta temporada ya es el primer capitán. Luego también se le ha preguntado un poquito a Modric por la cuerda que puede tener, ¿no? 37 años, va a cumplir en septiembre. Dice que la edad no importa, que él quiere seguir jugando. Es muy ambicioso en este sentido, aunque sea año de Mundial, cuando se le sienta en el banquillo que poca veces tuerce el gesto, Modric, porque él quiere estar siempre en la alineación. Y luego también lo que decía Rubén antes de la publicidad, el asunto del 9. Y Ancelotti es muy claro, se adapta, no va a venir nadie en principio. Ha enumerado todos los jugadores que pueden jugar en esa posición cuando Benzema se constipe, como ha dicho otra vez. Ha dicho que no hay ningún futbolista que le pueda sustituir, que es el mejor delantero del mundo. Y bueno, pues yo llego a pensar que es evidente que cuando no esté Benzema, no creo que la primera opción sea Mariano. Vamos a ver si es en Rodrigo, si es Asensio, si es Hazard. Pero incluso si hubiera un contratiempo antes del mercado invernal con Benzema, no descarto que Ancelotti cambiara el dibujo y apostara por un 4-4-2. Estos son Ancelotti y Benzema. Es que primero le han hecho la pregunta a Benzema. ¿Necesitas un suplente, por si acaso? Si el Madrid necesita un delantero, no sé. Hay un entrenador aquí, presidente de otro lado. Yo no estoy aquí para responder a esta cosa, porque hay muchos jugadores, gente que puede jugar también de delantero. Luego eso es una cosa de directivo. Tenemos muchos delanteros. Tenemos Karim, Mariano, Hazard, Rodrigo, Vinicius, Asensio. Entonces es claro que cuando te falta el mejor delantero del mundo, de momento, afecta esto, afecta al equipo. Pero yo creo que solución alternativa tenemos. Claro que sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento. Y si no se constipa, nos adaptamos. Si se constipa, nos adaptamos, dice Ancelotti. La pregunta, se la hago primero a Maldini, pero la pregunta es para todos. Bueno, a Maldini creo que no le convence mucho lo de Hazard haciendo de nueve. Hay otras opciones, pero Maldini, ¿tú echas de menos el fichaje de un delantero? Sí, sin ninguna duda. Por supuesto que suplirá Benzema es prácticamente imposible, porque yo estoy de acuerdo que me parece el delantero más completo del momento, pero un suplente de nivel como delantero-centro, porque aquí hay un truco que hay que decir. Una cosa es el delantero, otra cosa es el delantero-centro. Sabinicius es delantero, por supuesto. Podríamos considerar a Asensio también delantero, pero vamos, delantero-centro no. Con lo cual, es que el Madrid no tiene, el único Mariano, el Madrid no tiene un jugador de gran nivel para suplir a Benzema. Yo creo que el Madrid por ahí no ha hecho bien, en el mercado no ha estado bien y no ha hecho los deberes, claramente. Uy, qué silencio. Sí, sí, qué silencio. No, pero es que es verdad lo que dice Julio. Yo creo que por coherencia, claro que echas de menos una carta, una alternativa. Es decir, mira, el Barça tiene Aubameyang, pero también tiene Memphis. El Atlético de Madrid, fíjate lo que tiene arriba. Yo creo que todos los equipos grandes de Europa tienen un 9 y tienen una alternativa. Pero también es verdad que Ancelotti tiene mucha razón. Karim Benzema en este Real Madrid parece difícilmente sustituible, porque es que hay un Real Madrid con Karim Benzema y un Real Madrid sin él. Pero ya no solo por marcar los goles, sino por cómo juega, por lo que aporta. No sé, el rol que tenía Messi en el Barcelona, el rol que puede tener Benzema en este Real Madrid. O sea, son futbolistas que se han convertido por su juego, no por sus cifras, que también en que tienen un muy difícil sustituto. Y claro, el suplente es muy suplente. Y ahí es muy complicado acudir al mercado. Pero si te pones a pensar, claro que falta una alternativa para cuando Benzema no esté o cuando no tenga que estar porque tiene que descansar. Yo no estoy de acuerdo con Ancelotti para nada. Y siempre he entendido y he escuchado repetidas ocasiones que al Real Madrid venían los mejores jugadores del mundo. Y al final tiene que haber competencia en todos los puestos. Para mí Benzema es el mejor 9 del mundo del momento. Pero eso no quiere decir que porque no tengas un sustituto de su nivel no busques un complemento. Al Real Madrid le falta un complemento. Y todos los nombres que ha dado, salvo Mariano al que le han dicho que ahí está la puerta de salida, que se tiene que marchar, algo que sorprende también, no por el rendimiento que ha dado, que ha sido nulo, sino porque no hay ninguna figura de 9 alternativa que ofrezca algo diferente a Benzema y es necesario, pues al final es un complemento para poder luchar por todo, como estamos hablando, por todos los títulos. No puedes ir a Benzema a la guerra por 6 títulos. Al final en un año mundial encima y por mucho que a mí me insistan, a lo mejor estoy equivocado, pero no sé, Maldini veía todos los partidos de Hazard en la Premier. Para mí no es un 9, ni un falso 9. Para mí es algo diferente. Es un jugador que juega hacia delante, no juega de espaldas a la portería ni te va a aportar en ataque lo que te aporta Benzema. O sea, buscar en Hazard un sustituto de Benzema, para mí, si quieres recuperar la mejor versión de Hazard, debes de retrasar unos metros y darle el balón y que se sienta bien y que vuelva a desequilibrar, pero nunca jugar cerca del área rival. Es que el día que falte, yo quiero recordar el día que no estaba Benzema, fue el 0-4 con el Barça, que se inventó a Modric ahí arriba para, es decir, que al final Ancelotti cuando no está Benzema tiene que desvestir el equipo demasiado y es difícil. La única solución realmente, siendo un jugador que está años luz de Benzema, es Mariano. Es así. O sea, yo personalmente creo que Mariano, sinceramente, no tengo nada contra Mariano, pero creo que no es un jugador nivel Real Madrid, ni siquiera de suplente de Benzema, con lo cual no tiene un suplente de verdad, de ciertas garantías del Madrid ahí. Oye, a ver cómo hacéis a partir de ahora para intentar meter alguna palabra en esta tertulia, porque se incorpora Poli Rincón. Hola, Poli. Por ejemplo, el mejor Poli Rincón sería un suplente de Benzema fantástico. Pero, ¿cómo que Poli sería suplente de Benzema? Hombre. ¿Cómo lo revoluciona su presencia a todos? Le pelearía al puesto. Le pelearía al puesto. No, no, suplente no. Yo es que no me puedo, mira, en mi modesta opinión, yo no me puedo comparar a Benzema ni siquiera en un taco de la bota, que hoy en día no son tacos, son estas botas magníficas y tal y cual. Jamás, vamos, yo para mí, Benzema es el mejor delantero del mundo hace muchos años, lo venimos diciendo. De hecho, desde que se ha ido cristiano, quiero recordar que los goles que ha marcado cada temporada pueden estar por encima de los 30 o no sé cuántos han sido exactamente. ¿Quién va a meter más goles esta temporada, Benzema o Lewandowski? No, no, pero si yo te lo voy a decir a ti muy rápidamente, vamos a ver. El Madrid es, yo, a ver, yo os entiendo. Voy a decir que vamos a puntualizar de que yo entiendo lo que decís. No vale para nada lo que decís, pero lo entiendo. O sea, eso estamos claros, ¿no? No vale para nada. Mira que la pregunta era concreta, ¿eh? No, 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 yo te voy a decir una cosa. Lewandowski tiene las mismas Champions, esto no lo digo yo, lo hizo un amigo mío que de esto sabe más que yo, que luego te diré el nombre, que Camavinga, las mismas, el mejor delantero centro supuestamente de Europa, tiene una Champions. Camavinga, que ni siquiera es delantero centro y siquiera ha jugado muchos partidos este año, tiene una Champions. Estamos hablando de Lewandowski, el máximo goleador, la bota de oro, pero ¿cuántas Champions le ha dado al Bayern? José, te ibas a tener trabajo hoy, ¿eh? No, 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 si te digo cómo lleva, mira, ahora mismo estoy, ya lo voy a contar a nuestros señores, estoy en calzoncillos, sin zapatos, ¿por qué entra por la portada? Es que ven que un gran encuentro y me he quitado, escucha, me he quitado la camisa porque ha llegado mi osito y me la ha destrozado entera. Me parece muy feo la gente que no se incorpora bien para entrar en mí. Exactamente. Está Rubén igual que tú, viejo. No, no, Rubén, es que aquí, ¿eh? Hablamos mucho y sabemos mucho el Madrid con qué delantera jugó el año pasado. Poli, el viernes, este viernes por la tarde salen los nominados al Balón de Oro. Nadie tiene duda de quién es el ganador del Balón de Oro. No, no, yo creo que no se lo va a dar a Benzema. Es que no hay que explicarlo más. No, 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 yo no creo que se lo vaya a dar a Benzema. Yo estoy convencido que no se lo va a dar. ¿Pero a qué se lo va a dar, entonces? Si a Benzema encima le dan este año el Balón de Oro, que no estamos discutiendo el nivel de Benzema, estamos discutiendo de que Madrid no tiene un suplente. No, pero es que el año pasado tampoco tenía el suplente. A ver, Julito, el año pasado, con estos buenos que tú hablas, de estos magníficos de la Premier y de otros equipos, y de la Juventus, y de no sé qué, y Maroto, el de la moto, ¿el Madrid quién tenía el año pasado? Mariano, Benzema y Mariano. Porque yo te he oído decir que Hazard y todos estos no son delanteros, estamos de acuerdo. Pero que, escúchame, ¿pero quién ha ganado la Champions? ¿Quién? ¿Quién la ha ganado? Pero no, pero dime, contéstame para yo poderte preguntar. ¿Quién ha ganado la Champions? Déjame, déjame que te conteste. Poli, hace las preguntas. Lo que estamos diciendo es que el Madrid el año pasado, afortunadamente para el Madrid, Benzema no tuvo problemas, pero que podría ser que los tuviera. Pero si da igual. Estamos poniéndolo en un... Como va a dar igual. Da igual, da exactamente igual. Mira, escucha, el City, que yo estaba... Estoy claro que era el... Bueno, para mí el máximo candidato al año pasado a ganarlo todo era el Barça, igual que este año. Para mí, el mayor candidato a ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa de que se va a jugar mañana también, el Barça es el favorito. O sea, el Barça, hasta el partido de mañana que no juega, para mí es el favorito. O sea, lo tengo claro, ¿no? Con todo lo que ha fichado lo tengo claro. Pero es que el Madrid, el Madrid sin tener a nadie de estos, ni los del PSG, ni los del City, ni los del Chelsea, ni todos los que tienen el Liverpool, que tienen todos los mejores delanteros del mundo, ninguno la ha ganado. Ninguno la ha eliminado. Y hay un equipo que se llama el Enter de Frankfurt, que está aquí porque ha debido ganar algún equipo por ahí, no sé a cuál exactamente, y está en la final de mañana. Pero para estar fresco en esos partidos, estamos de acuerdo que Benzema tendrá que descansar algún día, o va a jugar los 100 partidos de la temporada. Y el año pasado, oye, Jovic era residual, pero apareció en Anoeta, ¿no? Y metió algún gol, si no me equivoco, me grito. Y además hay una cosa que Ancelotti el año pasado también dejó claro, cuando hablaba de Rodrigo, hablaba de Camavinga, hablaba de futbolistas que iban a tener su oportunidad en los partidos. Es decir, no os preocupéis, llegarán en el 60, llegarán en el 70, tendrán sus oportunidades. El Madrid tiene muchas alternativas, menos en el puesto de delantero-centro, por si acaso a Benzema le pasa algo, que es simplemente de lo que estamos hablando. Oye, esa transición. Cuando el Madrid necesitó gol la temporada pasada desesperadamente desde el banquillo, quien se lo arregló fue Rodrigo. Si os acordáis, en aquella remontada... Es que lo habéis contado con Rodrigo, que es un futbolista que tiene mucho gol. Y le mete nueve, Poli, a Rodrigo. Asensio metió doce. Y tampoco le mete nueve. Es que están saliendo jugadores que no le pasaron nunca de nueve. Yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres ganar la Liga y quieres ganar la Champions, se consigue a través de dos cosas que son muy fáciles, pero muy complicadas porque son sencillas. Se consigue a través del juego y los jugadores. Mira, acaba de dar un dato, Miguelito, que Asensio metió doce. Si tú a Asensio le metes doce, Rodrigo mete otros doce, Vinicius mete quince. Benzema mete otros quince. Al final gana la Liga y la Champions. No te quepa ninguna duda. Porque tiene siete futbolistas que son capaces de hacer más de diez goles en la temporada. Y siete futbolistas haciendo más de diez goles en la temporada son ochenta o noventa goles al final de temporada. Y al final eso viene a través de los futbolistas que tiene y del juego. Que no vengan las milongas de que si el estilo maroto, el de la moto, el Madrid... Mira, juega sin estilo, juega sin jugadores, juega sin camisetas, sin tacos, juega sin nada. Pero es el que gana. ¿Sabes por qué? Porque el Madrid no gana los partidos. El Madrid quiere ganar los partidos. Otros salen a jugar el partido y se ganan muy bien y tienen un estilo extraordinario que no vale para nada, pero está muy bien. Porque luego fichan quince jugadores porque sin esos jugadores no tienen estilo. No, si es que vendemos unas motos y hemos empezado, también hemos empezado el año. Oye, y las transiciones, las transiciones que se tienen que ir llevando poco a poco por la edad. Camavinga, Kroos, por ejemplo, Chouameni, Casemiro. ¿Cómo las imagináis? ¿Cómo las visualizáis? ¿Cómo pensáis que se va a hacer eso o cómo creéis que se debe hacer? Yo creo que Camavinga está derribando la puerta. Yo quiero recordar una cosa. Alguna de las remontadas del año pasado, la del City, se hizo sin Kroos, sin Casemiro y sin Modric. Escucha, y mira la defensa como era, Julito. Acuérdate de una defensa. Acuérdate que era Lucas Vázquez de central. A mí Camavinga me tiene impresionado, Poli. Yo Camavinga, bueno, de hecho en la pretemporada ha habido momentos en los que el Madrid ha jugado mejor con los teóricos suplentes que con los titulares. Quiere decir, yo entiendo que mañana jueguen el centro del campo habitual, pero Camavinga va a derribar la puerta. Seguro, yo veo a Camavinga jugando bastante más de lo que parece y Kroos, seguramente jugando menos de lo que parece. Es que sabéis lo que pasa, y yo creo que Ancelotti lo ha dejado entrever también durante la pretemporada. Este Real Madrid, hacia lo que va, no es hacia lo mismo que tiene. O sea, no hay otro Casemiro, Kroos, Modric, ni lo va a haber seguramente en muchos años, como no va a haber otro Busquets, Xavi, ni esta. Entonces, el Madrid evoluciona hacia otra cosa que si es Chouameni, Camavinga, Valverde, o lo que quieras poner ahí, porque es verdad que en algún momento se irán, es otro Madrid que jugará otra cosa. Es un fútbol más físico. De hecho, cuando entra Camavinga, el centro del campo se adelanta. Claro. El Madrid presiona más arriba, que es un problema que tenía el Madrid cuando no está Camavinga, y con Suameni es lo mismo. O sea, digamos, es un fútbol más físico, va un poco hacia eso. ¿Sabes lo que pasa? El Madrid va hacia un 4-4-2, porque tú piensas que uno de los tres de arriba, como no tiene el Madrid muchos delanteros, Valverde ha terminado jugando de titular. Claro, es un cuarto centrocampista. Acabó siendo un cuarto centrocampista. Y al final, Poli, los problemas que tuvo el Real Madrid en un momento determinado de la temporada, que lo reconoció Ancelotti, es que estos tres centrocampistas te dan muchísimo y son clave del éxito de los últimos años de Madrid, pero también te condicionan, porque la presión, hubo un momento en el que el bloque bajo era porque los tres centrocampistas no tiraban a... Bueno, hablaba Ancelotti continuamente de él, y en Paris Saint-Germain fue un partido lamentable del Real Madrid con bloque bajo, que no tiró a puerta el Parque de los Príncipes. ¿El bajo y el parking o qué es? Yo no sé qué es el bloque bajo, yo entiendo la otra cosa. Encerrar al equipo en tu terreno. Ah, meter a tu equipo en tu terreno es el bloque bajo, vale, vale, ya me enteraba. Y al final, ese perfil de jugadores que son Casemiro, Kroos y Modric, le impedía al equipo ir arriba, como va con Camavinga y como va con Fede Valverde y como va con otros centrocampistas. Lo que yo te quiero decir es que mañana, para mí, es como un acto de premio de agradecimiento a este trío inolvidable de centrocampistas que han marcado la historia, pero que durante la temporada vamos a ver cuántos partidos importantes juegan estos tres y cuántos partidos ya vamos viendo otro tipo de centrocampista y dando descanso a Modric y que no aparezca Kroos, incluso que no aparezca Casemiro. Yo creo que has dicho una cosa para mí importantísima, importantísima, pero lo has dicho tan rápido y has seguido que yo creo que tienes que hacer un punto porque la gente tiene que darse cuenta que estás hablando de un centrocampo y con todos mis respetos para todos. Dime tú, un centrocampo, que los tres tengan cinco champions ganadas por ellos. Dime uno. Ninguno, ninguno. Pues ya está. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de todos los demás. Podemos hablar de que hay futbolistas muy buenos, que habrán ganado dos champions, o que han ganado una, o que han ganado a lo mejor tres, pero cinco champions seguidas como estos, no, no, estamos hablando de otra cosa. A partir de ahí viene una generación nueva. ¿Por qué? Porque han ganado cinco champions con el paso de los años. Y claro, tienes que darle el relevo natural y tiene que ser a través de la tranquilidad, a través de la pausa, a través de la relajación, a través de hacerlo consciente de que tiene que llegar el momento. No es darle las gracias porque hayan ganado cinco champions, de cara tienen que jugar, no. Juegan porque son a día de los mejores. Oye, por avanzar, porque tenemos que ir terminando. Y lo de las pruebas con Rüdiger, la manera de introducir a Rüdiger, ¿y dónde y cómo? Yo creo que va a ser titular dentro de nada. A ver, Maldini. Yo lo veo, no estoy tan, no lo tengo tan como poli. Yo creo que al final Rüdiger le probó de lateral izquierdo, ahí no funcionó, ahí tenía a Mendy. Yo creo que como central, Álava y Militao están por delante. Yo creo que va a ser un buen complemento, pero titular no le veo, sinceramente, a Rüdiger. Aunque es un jugador que va a ser muy útil en la plantilla, digamos, para engordar la plantilla. Pero titular en los partidos importantes me cuesta verle. Es que viendo cómo se ha relacionado con estas situaciones Ancelotti, la temporada pasada Bale y Hazard empezaron de titulares en el Madrid. Y son ellos los que se salen del equipo por su rendimiento. Y yo creo que Ancelotti es muy partidario de los campeones de Europa empiezan jugando y van a ser ellos los que no rindan y los que le tiran la puerta abajo del vestuario los que jueguen. Ya, pero fíjate, Ancelotti dejó muy claro la temporada pasada y lo ha dejado esa pretemporada que quiere a Álava de central. Lo digo porque la opción para Rüdiger, clara, sería jugar Rüdiger de central y Álava de lateral izquierdo. Pero es que Ancelotti lo ha dicho muy claro, quiere que Álava tire de la defensa y eso lo hace muy bien Álava. Yo discrepo totalmente. Por eso le probó de lateral a Rüdiger. Yo discrepo, mira, te voy a decir, yo creo que va a empezar con lo que habéis dicho, Álava y Militao seguro. Y meterá a Mendy si está bien seguro de lateral. Pero yo creo que no le convence Mendy del todo. Le convence solamente para defender y en ciertos momentos. Y yo creo que Rüdiger le da lo que a él le gusta. Le da físico, le da corpulencia, le da choque, le da altura, le da balón por arriba, balón por abajo, que con Militao le da velocidad también al centro de la zaga. Y yo creo que el lateral izquierdo natural, creo que en el paso del tiempo, no mucho tiempo, va a ser Álava. Porque Álava te da criterio, sube bien, sube con criterio, con cabeza, la pone escandalosamente bien. Y encima defiende bien. Y encima en un momento determinado puede jugar con tres centrales y meter a Carvajal en el centro del campo perfectamente. O sea, yo creo que tiene una variante tan buena en defensa este año, que al final la defensa será, por lo que te he dicho, porque es una defensa... Hombre, entre Álava y Militao y Rüdiger, yo creo que si metes a Rüdiger con cualquiera de los dos ya me da exactamente lo mismo. Aunque me gustaría más que fuera con Militao, porque Militao si lo pones a la izquierda puede sufrir mucho. Yo te digo una cosa, le da una contundencia a esa defensa extraordinaria. Tú fíjate, Militao, Álava, Rüdiger y Courtois por arriba. Estás hablando de cuatro futbolistas. El portero evidentemente no va ahí de cabeza, pero va ahí con las manos y la altura que tiene. Y los tres que van de cabeza extraordinariamente bien. Por decir algo diferente, perdona Poli, pero en el caso de Militao, que puede ser a lo mejor lo que a mí más me puede llamar la atención, es un futbolista que el año pasado ha tenido alguna laguna, algún error grosero para ser defensa del Real Madrid, y lo ha alterado con partidazos espectaculares. Efectivamente. Porque ha habido momentos en que se ha crecido de una manera que sí que ejerció como líder de la defensa. Luego, dependerá también a lo mejor del rendimiento de Militao. Si Militao está en esa versión hegemónica, como pueden estar casi Vino, Modric y Kroos en momentos de la temporada, va a ser muy difícil que Rudiger coja sitio por lo que ya ha dicho Ancelotti. Yo creo que Militao es indiscutible. Errores puntuales en una temporada tienen todos. No hay un solo jugador que no te cometa un error en una temporada, son muchos partidos. Yo creo que no nos podemos fijar en eso. Yo creo que es el rendimiento, digamos, continuo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Poli de ala de lateral. Estoy de acuerdo con lo que me estoy poniendo en la cabeza de Ancelotti. A mí me parece que ala de lateral en un equipo como el Madrid, que debería llevar la iniciativa casi siempre, te da mucho ataque. Claro, centra de maravilla, pero es que Ancelotti ha dicho mil veces que ala le tira de la defensa. Y como tiene a Mendy, por eso yo creo que, gustándome más ala de a mí, personalmente de lateral, como a Poli. Exactamente, eso te iba a decir. Es que a ti a mí nos gusta eso. Pero Ancelotti ha dejado bien claro que quiere ala va a defender. Y arriba Valverde le ha comido definitivamente la tostada a Rodrigo. No. Bueno, en los partidos gordos… Depende del rival. Claro, en los partidos importantes ante equipos poderosos, hay cuatro centrocampistas para mí y el Madrid es fundamental. Y además necesita un jugador con piernas. Pero eso es solo partidos importantes. Otra cosa es que entre Camavinga. Si juega Camavinga en vez de Kroos, tiene más posibilidades de entrar Rodrigo. Mañana el perfil del rival es para que juegue Rodrigo o Asensio. Esto es un guiño al equipo que ganó la Champions. Pero si no, mañana tendría que jugar 4-3-3 y meter un extremo. Os voy a decir una cosa. Es un torneo a un solo partido. Mira, si analizáis un poquito, que ya lo veo que lo estáis haciendo, pero yo creo que Ancelotti tiene un punto más que muchas veces no lo vemos. Pero ese punto más es lo que habéis hablado antes de Camavinga, Toshunami, o como se diga exactamente… ¿Toshunami? Había escuchado muchas cosas, esa todavía no, ¿eh? ¿Toshunami no? ¿Cómo es Toshunami? Toshunami no, me ha gustado lo de Toshunami. Suamení, vale, pues Suamení. Escucha, yo creo que fíjate que dos futbolistas están diferentes, pero tan iguales. Es que Camavinga es un futbolista que no te da físico solamente. Ese futbolista técnicamente es buenísimo. Llega al área con una claridad extraordinaria. Tiene gol, tiene remate, le pega con las dos piernas. Escucha, que este futbolista pueda aportar mucho. Y yo creo que este año, Ancelotti aprendió una cosa de este año pasado, porque ha sufrido mucho, y todos los que estamos aquí hemos sufrido mucho, yo por lo menos, y se ha dado cuenta que muchos partidos va a tener que cambiar el sistema. Y cambiar el sistema no quiere decir que cambies tus ideas, sino que cambies el sistema para poder mejorar lo que tienes. Y con lo que tienes, con los jugadores que tienes, hacer el sistema con el que vas a jugar. Porque si no tienes esos futbolistas no puedes jugar ningún sistema. Y yo creo que este año en Madrid, a lo mejor no lo va a parecer, pero el 4-4-2 lo va a jugar muchas veces. Acuérdate, y ahí metemos a Valverde, podemos meter a Camavinga, podemos meter a Rodrigo. Que Rodrigo se puede adaptar muy bien a un 4-4-2 también, perfectamente. Pero el año pasado ya jugó mucho partidos sin perder 4-4-2. Cuando entra a Valverde, claramente, si el tema es el tipo de jugadores, es verdad que puedes jugar 4-4-2 con Rodrigo, pero Rodrigo es más delantero que Valverde, es evidente. Yo creo que en los partidos importantes Valverde va a jugar. Y más nueve, mira, Julito, es más nueve, no hablo de Benzema, ¿eh? De todos los que tienes ahí, el más nueve es Rodrigo. Bueno, Mariano, lo que pasa es Mariano es un nivel inferior. Bueno, ya, pero a Mariano yo no le he nombrado porque yo creo que después de... Yo he leído un poquito hoy en el avión y he leído en ciertas cosas y tal y cual. Creo que la situación que ha puesto y cómo la está tensando, yo no creo que Ancelotti en este caso vaya a ceder absolutamente nada. No sé que se lesione en tres y lo tenga que poner. No, no, a ver si hay que ponerle, hay que ponerlo. Yo, si tienes un futbolista en la plantilla, yo nunca la partería. Yo he estado todo lo que haya dado posible para no perturbaros porque era un gustazo escuchar esta tertulia tan futbolera antes de un partido como el de mañana. Ya dije que iba a ser complicado meter cuña. Menos mal que sois todos figuras, pero ha sido complicado meter cuña desde que entró Poli. ¿Te vas a hacer a mi la culpa, Poli? No, no. Es que es lo que he hecho yo por llegar aquí, que tú lo sabes. Me encanta, me encanta, Poli. Sabes que te amo, que te adoro. He dado mi vida, he dado mi vida por llegar aquí hoy. Soy consciente, tremendo. Que tú lo sepas. Ha cogido... Si es que se ha bajado de un avión no hace nada el tío. No, no, es que estaba con Isaac hablando y cuando me he bajado del aeropuerto, menos mal que mi hijo llama a mi hijo para que me venga a buscar. Ha tenido que salir con la niña, con la mujer, a buscarme y todo. Y he llegado aquí... Ha corrido más que tú, Chameni. Era un vacile. Era un vacile, pero sabes que te adoramos, Poli. Ha sido estupendo. Es un placer estar aquí. Tú no sabes lo que yo aprendo estando aquí. Tú no te lo puedes ni imaginar. Y nosotros... Munilla, como le despidas tres veces, no cierras, ¿eh? Sí, sí. Eso estaba pensando. Adiós, Poli. Rubén, ya me vas hoy tú por las narices. Ya te lo digo yo. Te quiero mucho. Oye, ¿estás mañana en el partido o te has borrado? Mañana estoy, mañana. Está convocado. Bien, bien, bien. La final del Madrid sin Poli no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Estoy, estoy. Y el sábado, el domingo juega el Madrid también. Sí, sí, también. Ya estamos aquí. Ya hemos venido, tío. Hasta luego, Poli. Adiós. Hasta luego. Maldini, te dejo que te vayas preparando lo de luego. Si es que te hace falta preparar algo, ¿eh? Hecho, hecho. Perfecto. Un abrazo. Aquí me quedo un ratito más. ¿Quieres decir algo para cerrar, Miguel? Bueno, que mañana llega el presidente Florentino Pérez, que va a estar, por supuesto, en el partido y que va a dirigir el encuentro el colegiado inglés Michael Oliver. El resto quedado diez minutitos, ¿eh? Por favor. Miguelito, un abrazo grande. Chao. Y los oyentes, ¿qué dice Madrigal? Claro que necesita el Real Madrid un delantero, como necesitaba un tercer central y un medio centro defensivo. Y Cavani, ¿Cavani no aceptaría venir como suplente? Ya lo hizo el año pasado en el Manchester y cada vez que entraba se dejaba el alma. Hay que buscar un chicharito o una de Bayor. Alguien que salga con descaro desde el banquillo y que acepte ese rol. Camavinga está llamado a ser el interior del Real Madrid durante las próximas diez temporadas. Es un jugadorazo. Tochunami. Exijo que Poli Rincon se compre una camiseta portando el nombre de Tochumami. Tochunami, es difícil hasta decirlo. Sería una foto histórica. Un crack. Poli Rincon, unos cracks. Los oyentes, con vuestro mensaje siempre cargador de humor. Bueno, nos están esperando en Barcelona, así que nos vamos para allá. Gracias. 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 Gracias.